lo primero que tenemos que hacer es ensaltar todas nuestras cuentas dentro del hilo antes de iniciar la tejera una vez que ya tengamos todos nuestros cuentos aquí vamos a iniciar la tejera tomamos con esta aguja yo voy a tomar una aguja de 1.5 milímetros hago un punto deslizado y voy a tener seis carnes 1 2 3 4 5 y 6 ahora voy a la primera paso y hago un punto deslizado para cerrar el círculo ahora que tengo el círculo hecho ahora voy a formar 6 puntos altos primero como 3 varetas 3 cadenas 1 aquí después ahora adentro hago 6 puntos altos 1 se cuenta como 12 3 4 5 y por último 6 ahora hago 3 cadenas son 1 2 y 3 y de nuevo hago 6 puntos altos aquí estoy aprovechando para ir ocultando el pedacito de hilo que nos quedó 1 2 3 3 4 5 y por último 6 así nos queda ahora vamos a levantar 5 cadenas 5 cadenas al aire 1 2 3 4 y 5 voy a ir aquí al centro engancho con un punto bajo y de nuevo aprieto bien hago 5 1 2 3 4 y 5 voy aquí a la tercera y en este punto hago un punto deslizado y algo así como formita de un corazoncito nos queda ahora voy a hacer una media vareta 2 puntos 1 y 2 que serán como una media vareta paso como hilo y pasa la siguiente vareta y hago un punto alto y en cada punto alto en cada vareta vamos a hacer una vareta 2 2 3 3 y por último esto ahora vamos a hacer dentro de este arco que formamos de dos de tres cadenas vamos a hacer dos vareta 2 y 2 y 2 y ahora tomo hilo doble 1 y 2 y hago un punto doble alto 1 2 y 3 para que lo tengo así hago dos cadenas al aire 1 y 2 y repite lo mismo de este lado hago un punto doble alto 1 y 2 entonces paso punto doble alto tomo hilo y ahora entonces hago en el mismo arco y 20 de tener el arco 2 varetas 1 y 2 ahora paso y en cada vareta que hicimos hacemos una vareta cada vareta una vareta y aquí por último recuerden que aquí tenemos todos los dos vareta vamos a hacer eso es un medio punto bajo para reducir y algo así nos queda este arco de varetas que habíamos hecho vamos a hacer puntos bajos tomándolo por medio tomamos y no lo hacemos 2 4 y sí en medio aquí tomamos hilo y hacemos un punto deslizado para no dar altura para que se mantenga igual ven ahora paso al otro arco y hacemos puntos bajos 5 igual 1 2 2 3 4 y por último 5 así nos queda y ahora que llegamos aquí hacemos un punto deslizado que fue donde iniciamos entonces ahora que vamos a hacer vamos a levantar una cadena tomó la cuenta hago otro punto 2 y después 3 paso al siguiente punto que es este y hago un punto bajo ven y así nos queda ahora hago un punto 1 y 2 para 3 cadena paso al siguiente que es este enganchó con un punto bajo hago otro punto bajo 1 tomo la cuenta cuenta 2 y después 3 paso al siguiente vareta y hago un punto bajo de nuevo hago un punto una cadena como la siguiente como la siguiente piedrecita o cuento hago por encima una cadena y otra cadena son dos entonces paso a la siguiente vareta y hago un punto bajo ya terminamos con las cuentas ven ahora voy a levantar tres cadenas uno dos y tres tomo hilo y en este arco que habíamos hecho aquí adentro vamos a levantar una vareta de nuevo ahora voy a levantar tres cadenas uno dos y tres traigo mi cuentas más grande hago por encima una cadena y ahora hago tres cadenas uno dos y tres voy aquí a la base donde inicié voy a la base y hago un punto bajo ahora tomo hilo aquí mismo en el mismo arco hago un punto vareta y ahora hacemos tres cadenas uno dos y tres y bajamos aquí donde está el primer punto y ahora vamos a hacer el otro contorno levantamos una cadena traigo una perlita traigo una perlita la engancho hago una cadena aprieto bien y otra cadena voy a la siguiente punto alto y hago un punto bajo de nuevo una cadena la perlita la cuantita hago por encima una y dos hago otro punto bajo en la siguiente cadena y de nuevo una cadena traigo la perlita hago por encima de la perlita una cadena y otra cadena y aquí en el último engancho un punto bajo algo así nos queda ahora en cada punto bajo de lo que habíamos hecho antes aquí vamos a hacer puntos bajos en el centro aquí hacemos un punto deslizado para que mantenga la forma donde vamos a dar altura y pasamos al siguiente punto y ya llegando aquí que nuestro final hacemos un punto deslizado y algo así nos queda entonces una vez tenemos entonces tomamos nuestra pieza de arete nuestro aro está la ruillita que tengo no tengo más pequeñita pero si tiene una más pequeñita será mucho mejor introducimos nuestra aguja y entonces aquí en medio de la parte donde se sumía donde hicimos como que el relieve ahí vamos a introducir nuestra aguja cerramos muy bien y algo así quedaría nuestro si lo quieren sin las perlitas entonces lo tejen simplemente siguiendo los pasos sin las perlitas así espero que este vídeo les haya gustado si les gustó no olviden darle like compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho si tienen alguna sugerencia o pregunta déjenla en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo